¡Esto! Devuélveme la piel que se llevó tu piel Escucha bien, tu amor pasó Yo revisé muy dentro de este corazón Y no encontré ni una brisna de amor Devuélveme la piel que se llevó tu piel Escucha bien, no vuelvas por favor Ayer te vi pasar junto al amanecer Qué linda estás, qué olor tu piel Presiento que me muero pero viviré Para cantar esta zamba en tu piel Ayer te vi pasar junto al amanecer Qué linda estás, qué honor mirar tu piel Sé bien que entre nosotros se durmió la inmensidad Tendré que acostumbrarme a estar sin vos No sé cuánto me amaste más, no sé cuánto te amé Pero en mis noches me atormentaste dolor Devuélveme la piel que se llevó tu piel Y escucha bien, nadie murió de amor Devuélveme la cruz que nos cuidó a los dos No habrá otro Dios con tanto amor Que vengan un instante iluminándote Para saber si me amaste o te amé Devuélveme la cruz que alguna vez dejé Sobre el sentir de un beso que extrañé No sé dónde andarás, tal vez te escriba yo Con tinta gris una canción Te rezaré en silencio y pediré por vos Que vuelvas pronto a calmar mi dolor No sé dónde andarás, tal vez te escriba yo No sé cuánto me amaste más, no sé cuánto te amé Pero en mis noches me atormentaste dolor Devuélveme la piel que se llevó tu piel Y escucha bien, nadie murió de amor Pero en mis noches me atormentasteTele Gracias.